Saludos a todos, mi nombre es Diego Omar Carpio Torres, soy originario de la ciudad de León, Guanajuato, tengo aproximadamente 14 años dedicándome a la música. El día de hoy presento el proyecto con título Serie Breve, que consiste en una serie de piezas de diversas épocas para cello solo, guitarra sola, dos guitarras, guitarra cello y piano en cello, de duración no mayor a 5 minutos. Está pensado para ser escuchado pieza por pieza individualmente o para ser escuchado de manera completa según se desee, esto con la finalidad de dar música de fácil escucha para crear nuevos públicos, también para inspirar a las personas a que se atrevan a estudiar un instrumento, ya que las piezas también son de una dificultad bastante accesible. Entre las piezas me gustaría mencionar que hay obras de mi hermano, Cristian David Carpio Guzmán, y pues nada, esta participación responde a la invitación del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato para ser parte del programa De Cerca, Escena para Llevar. Muchas gracias, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.